Cuando ustedes miran este video van a ver lo que pasamos nosotros en esta ocasión 3.35 de la mañana con un poquito de lluvia Pero bueno, acá estamos saliendo de la barriga hacia la ciudad de Tandil Así es, en esta ocasión nadie saldría a pescar 3.35 de la mañana, lluvia y todo, nadie, nadie saldría a pescar Pero bueno, nosotros le vamos a poner garra, vamos a poner garra Misión difícil si las hay hoy Si, hoy va a estar complicado pero nada imposible, ya sabemos de hazañas Lo que viene a pescar, esta es la subida Que nos catapulta de una hacia el paraíso del car fishing en Tandil El lago del fuerte El lago del fuerte El gran protagonista En el video De la bestia de 14.800 El Santi Acá estamos Está jugando de local hoy, acá en su ciudad Ojalá nos dé el lago, ojalá nos dé hoy Danos la bestia, danos la bestia Llegando a la media mañana, las carpas brillan por su ausencia Así es, así es Difícil, dijimos que era difícil, ¿no? Cuando el auto lo nombramos, ¿no? Llegó grabado eso Es difícil El lago del fuerte Es difícil Vamos lago del fuerte, ¿eh? Vamos lago del fuerte Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, vamos Alerta meteorológico en la ciudad de Tandil No nos va a detener Estamos más que preparados Con este gazebo De Santi Que trajo suerte en el Namekusein Rojo para la envidia Vamos a ver Si hoy nos trae la misma suerte en el lago del fuerte ¡Ay, milagra tormenta que se está viniendo! Arrancó Esto es Car Fishing, ¿eh? Pescando con mucha lluvia en las adversidades ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso bueno! ¡Vamos a resistir! Tenemos que tener el gazebo, mi amigo ¡Terrible! ¡El viento! ¡No para de rebrillar! Así estamos Mira ¡Agárren, agárren! Sí, 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 porque se viene la ráfaga ¡Oh! ¡No, papá! Estamos agarrando el gazebo Porque sale volando el gazebo en cualquier momento Y bueno, nos vemos obligados a cortar la filmación por un ratito Porque tenemos que sostener el gazebo, chicos Redoblamos la puesta esta vez Le vamos a ganar la lluvia ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el menú hoy, Santi? El menú va a ser un tipo de bife a la criolla ahí Sí Con cebollita y morrón Es espectacular Y bueno, le vamos a clavar unos sanguchitos Pero acá estamos bancando Una comida suculenta Para agarrar energía para pelear el carpón Que si Dios quiere nos brinda el lago del fuerte Porque hasta ahora las carpas brillaron por su ausencia Cortamos de esta manera Tratamos de lograr una bisagra casi perfecta ¿Qué queremos? Por ejemplo, yo quiero este Bien Tomamos de acá Ya, ponemos de acá Y hablame de locura Vamos, vamos, vamos Habemos carpas Después de tantos sacrificios ¿Ah? Después de tantos sacrificios, loco Tantos sacrificios Para algo tiene que servir La Daimaku Che, que muy lento Ah, linda carpa Ah, linda carpa Si Guarda que está la atleta Linda carpa, amigo Mirá Mentele copo Mentele copo por la aleta Porque está con el serrucho Fede, ahí está Tranquilo, amigo No se deja más Dale, dale Ahí está, desafo No, no, no Sí, sí, tranquilo, ¿no? No, porque se estaba por... Estaba el... Acá, firmó acá Vamos, papá Estamos hablando de una más bien, me parece No, 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 no Quédate ahí a ver Vamos Y más abajo, que está colgada Sí, sí, papá Con esa camarita Abajo, que está colgada 11,8 kilos Sí, 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 vamos A esto vinimos Chau, chau, chau No te quiero largar Gracias Mirá lo que es el lomo ese. Cuando usted no da más de paciencia todavía le falta el doble de paciencia. Nosotros nos quedamos abajo de esto después de un temporal. Llegamos a las 6 de la mañana tenemos las cañas. ¿A qué hora estamos? Son las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Van 11 horas de pesca. 11 horas de una jornada de Carfishing. Inolvidable. Tienen sus frutos. El lago del Fuerte es así. Vinimos a una misión difícil y se nos dio la épica. Logramos más de lo que podíamos esperar porque un nuevo record no se va todo el día papá. Salud. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Si fue de su agrado que seguro que sí. Muchas gracias a todos. Síganos por Instagram, por Facebook y ayuden a esta locura que juntos, juntos vamos por más. Y después de una locura de frenesía absoluto. Estábamos acá tranquilos. Pero bueno, para que la gente sepa. Recién estábamos hablando entre nosotros. ¿Por qué nos ponemos tan locos? Primero, hace 11 horas que estamos pescando. Pasamos por una lluvia de emociones. Porque se nos volaba esto. Yo agarrado de acá, de allá, él de acá, todo. Una locura absoluta. Por eso cuesta tanto que nos ponemos así. Ponemos así. Es así. Por eso esa terrible locura. ¿Cómo no nos vamos a poner locos? ¿Cómo no nos vamos a poner locos? Cuando enganchamos una buena carpa, ¿cómo no nos vamos a poner locos? ¿Cómo no va a correr la adrenalina por el cuerpo? Eso sí. Con todo lo que significa. Así es. Mucha, mucha... Una lucha interna de paciencia. Cambia lugar. Cambia... Cambia... Oh, capaz que no tengo más nada. No tengo más nada. Esto. Pero bueno. Ya le vuelvo a repetir. Mucha paciencia. Y mucha, mucha garra. Mucha garra. No queda otra. 20, 23. Así estamos volviendo, che. Car fishing. Graf. Para los que dicen que pescamos solamente con días de sol. No. No, no, no. Acá, garra, le metemos siempre.